Sin un 2021 victorioso para nosotros, difícilmente tendremos un 2022 igualmente victorioso. Por eso es ahora, hay que frenar ahora a Morena en su alianza perversa con los que se sienten dueños de Quintana Roo, los del Partido Verde, y todavía después de estarse convirtiendo en lo que son empresarios de la política, quieren ahora meterse directamente a gobernar el Estado el próximo año. No hay que dejarlos pasar, haremos todo lo posible para evitar que lleguen. Ganarles, ganarles, no hay de otra más que cambiar la correlación de fuerzas en esta elección, ganarles, evitar que sigan pisoteando a la gente y frenarlos para que el año que entra tengan las alas cortadas y no puedan jugar.